Esto es enorme Oigan, hay que llamarme al superhimo especial Muchas gracias Comentalo lo que quieras Oye, tú no lo vas a pagar Adelante Parece que un rey te pasó encima Pero hiciste un buen trabajo Con que impresionándola con tus atributos No, no intentes negarlo Ya sé, tengo el que será perfecto Y pues superdotado Oye, me gusta ese sobrenombre No suena nada mal, super de nota grandeza ¿Pero a qué te refieres con dotado? Me refiero a lo que tienes ahí abajo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué traes colgado en la cintura? No, no, es una toalla, señor Eso ya lo sé, Inutile Te estoy preguntando por qué te pones eso Escúchame, ¿cuándo te bañas? Esa cosita debe estar libre, ¿me entendiste? Eso es lo que hacemos los hombres, ¿verdad? No, pero ¿por qué me hace eso, señor? Pienso quitarse la toalla Pero... ¿Qué dices que lo tienes así? No te preocupes El ganar es lo que menos importa ¡Dios!